2 Chicos, muy buenas tardes, él es... Apio Ella es... ¡Aperrín! Soy Marto Y yo, Dalilo, no están, somos de un pueblo de buenas Y ya si sabes qué, queremos mandar una felicitación a la Escuela Superior de Estudios Humanísticos de Coacalco Por esa extraordinaria labor que hicieron en la Semana de la Comunicación Y felicitar a Comunicación Colectiva y Periodismo porque es un gran esfuerzo Un gran talento, es un gran mensaje ¡Siempre basta! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, chicas! ¡Puedes ser! ¡Chau!